Hoy vamos a hablar de algo que, bueno, me están preguntando últimamente y es normal porque con estas fechas pues tendemos a comer demasiado y luego pues esto pasa factura también. Igualmente estoy preparando un taller de depuración ayurvédica, muy interesante, pero como todavía faltan algunas fiestas por terminar pues creo que en realidad todavía no es momento de ponernos a hablar de esto, de la depuración. Pero bueno, si te interesa suscríbete a este canal si quieres estar al tanto para saber más sobre taller o sobre otras cositas que también tratamos aquí. Bien, según en la ayurveda el sobrepeso normalmente se trata de una alteración del dosha kapha. Cuando existe un exceso en kapha tiende también a haber como una acumulación de toxinas. Estas toxinas son conocidas en ayurveda como ama y es lo que justamente hace que el cuerpo se vuelva como más pesado, más lento, sin ganas de moverse e incluso con aburrimiento. Esta acumulación se puede ver como un exceso de grasa en nuestro cuerpo, sobre todo en la zona del mentón, en el pecho, en el vientre por supuesto y en los muslos. Cuando hay este exceso de kapha la persona puede sentirse más reacia al cambio y generalmente como que necesita más motivación para empezar a moverse y a eliminar todo ese peso que tanto le gustaría perder. Las principales causas del sobrepeso que se tiene en cuenta en la ayurveda son obviamente comer en exceso, pero especialmente alimentos que sean pesados y dulces. También dormir demasiado, especialmente dormir durante el día, tener un estilo de vida muy sedentario, una postura pobre o un ejercicio insuficiente, todo esto puede hacer que se desequilibre kapha. Y se puede mantener al dosha kapha en un buen equilibrio haciendo suficiente ejercicio y sin comer en exceso. Normalmente la solución más clara para poder perder peso es quemar más calorías de las que uno consume, pero ayurveda ofrece una forma integral de controlar tu peso con recomendaciones de unas dietas concretas, un buen estilo de vida y hierbas naturales para que todo esto sea un éxito a fin de cuentas. Vamos a ver estos puntos uno por uno. Empecemos por la dieta. En el curso que tengo online de guía de invierno con ayurveda hablamos sobre la importancia de mantener una dieta específica para cada estación, sobre todo la estación fría, según sea tu dosha y para lograr equilibrar nuestro kapha. Esto sería incluir alimentos con cualidades que sean más ligeras, más secantes y también reductoras. Encontrarás toda la información con listado de alimentos ideales, alimentos interesantes para reducir, rutina diaria que puedes hacer, consejos para cada dosha, entre muchas otras cosas en este curso que te comento. Ten en cuenta que no sólo hay que centrarse en los buenos alimentos para reducir a kapha, sino también en reducir o eliminar en la medida de lo posible los alimentos que aumentan a este dosha, como alimentos de carácter más pesado, más densos y fríos, ya que estas son justamente las cualidades del dosha kapha y aumentaría más en nuestro cuerpo. Otro aspecto importante es que generalmente quienes ya tienen desequilibrio en kapha suelen tener un agni bajo, un fuego digestivo bajo. Incluso si se tiene mucho apetito, la digestión puede seguir siendo débil si existe este desequilibrio en kapha. Esto lleva a que se acumulen las toxinas y las grasas en nuestro cuerpo. De ahí que sean tan importantes pues comer únicamente cuando tengas hambre, para evitar toda esta acumulación de tóxicos y de grasa. Cuando tu poder digestivo esté ya un poco más fuerte, que suele ser durante el mediodía, que esta es la hora pita del día, es el momento de consumir la comida más pesada, la comida más fuerte en sí, porque podrás digerirla mucho mejor. Necesitaremos dejar también suficiente tiempo para que el cuerpo finalice toda la digestión. Normalmente son unas cuatro horas aproximadamente. e intentar no comer pues nada hasta que no finalices de digerir bien. Si comemos cuando todavía no hemos terminado la digestión, esta superposición de comidas hará que pues se dificulte mucho digerir todo. Esta dificultad de digerir todo lo que hemos comido promueve que se forme este ama, estas toxinas. El desayuno y la cena deberían ser siempre comidas un poco más ligeras, teniendo en cuenta pues no comer excesivamente, sino que comer e ingerir lo que nuestro cuerpo necesita según la actividad y el ritmo de vida que tengamos. Hay un truco ayurvédico para saber, a modo muy general, para saber qué cantidad sería la ideal para consumir en una comida. Ayurveda dice que un ángali, que es la cantidad de tus dos manos juntas que puede contener, esta sería la porción idónea para cada comida. Unos consejillos que también pueden hacer la diferencia para mantener a este kafa equilibrado serían evitar las bebidas heladas o muy frías, beber también sorbos de agua caliente o con jugo de limón o una infusión de jengibre con las comidas o durante todo el día. Añadir especias que sean digestivas calientes en tu dieta. Estas serían pues el jengibre, el clavo, cardamomo y pimienta negra, por ejemplo. Consumir los alimentos que estén calientes y que también sean más fáciles de digerir y que sean frescos del día. No comer sobras, si es posible. Y referente a los snacks o a los tentempiés, pues que sean lo más saludables posibles, como pasas, por ejemplo, o palitos de zanahoria. Hablemos ahora de hierbas y fórmulas ayurvédicas, que sé que esto os gusta bastante y no me extraña porque las hierbas y especias ayurvédicas son una ayuda increíble. Hay una gran variedad de opciones. También pues hablamos de esto en el curso de guía de invierno, con especias que incluso puedes encontrar en tu cocina y, bueno, muchas otras plantas y fórmulas que tal vez no conocías, pero que, bueno, son un gran apoyo para nuestro sistema en esta época concreta del año. Mencionaré por encima dos de las que hemos visto en el curso de guía de invierno y una fórmula extra que comentaré ahora. La primera es la fórmula de Trim Support, que es una combinación de plantas ayurvédicas, de forma tradicional, que dan soporte al metabolismo, para que todo esto funcione de la forma adecuada. Te ayuda a eliminar el exceso de cafa y también promueve la eliminación de toxinas. La verdad es que es una fórmula muy interesante. También, además, es que te ayuda a tener una digestión saludable, que es muy importante. Otro remedio famoso en el ayurveda es el tricatu. Ya me has oído hablar de él en otros vídeos. Es una combinación de tres hierbas que lo que hace es encender nuestro fuego digestivo y estimular también el metabolismo. Si digieres mejor, pues tu cuerpo descompone de una forma más eficiente todos los alimentos y es capaz de ofrecerte los nutrientes necesarios. Cuanto mejor esté tu digestión, pues menos comida vas a necesitar, en realidad, para que tu cuerpo se sienta saciado. También otra forma muy importante y muy interesante dentro de la ayurveda es trífala. Trífala regula el aspecto fundamental para el control de peso que normalmente no se tiene tanto en cuenta. Este aspecto es el de la eliminación. Al ir al baño a diario es muy importante porque te ayuda a eliminar todo lo que el cuerpo no necesita. Si mantenemos dentro de nuestro organismo todo aquello que ya no nos hace falta se convierte en toxinas. El trífala lo que hace es facilitar la eliminación del exceso de estos desechos de nuestro cuerpo y es una fórmula que se puede utilizar a diario con total seguridad. Ten en cuenta que las toxinas en forma de alimentos que no se han ingerido, pues pueden llegar a agotar incluso nuestra energía y también llegan a inhibir la correcta digestión de lo que comemos. Trífala, por tanto, desintoxica y nos devuelve a estos niveles de energía saludables, mientras además ayuda a mantener nuestro peso ideal. ¿Dónde podemos conseguir estas fórmulas ayurvédicas? Bueno, pues debajo de este mismo vídeo tienes los enlaces. Yo suelo comprarlas en indiabeda.com o en iHerb. De hecho, pues te comparto mi código de descuento para cada tienda. En indiabeda puedes comprar si resides en España y la verdad es que son un equipo estupendo. Y en iHerb puedes comprar, pues, desde cualquier parte del mundo, en realidad. También tienes allí, pues, mi código de descuento. En ambas son, el descuento son de un 5%. No es necesario que vayas ahora y compres todas estas fórmulas que te he mencionado. Elige, pues, la que más te guste, la que tú consideres que es mejor para ti, según lo que te acabo de comentar. Hablemos un poco ahora sobre el estilo de vida. Una forma para poder reducir a kapha considerablemente es el movimiento. Las cualidades principales de este dosha, de kapha, son lentas y muy densas. Así que el ejercicio físico nos va a aportar muchísimos beneficios. No solamente porque ya moviéndonos quemamos grasa y controlamos nuestro peso, sino porque la actividad física nos aporta más ligereza y también felicidad. Porque se ponen en funcionamiento muchos aspectos que fomentan la producción de las hormonas, que nos genera alegría. Lo ideal sería que encontrases, pues, una actividad que a ti te guste. Es mucho mejor si tienes que hacer movimientos más conscientes, como, por ejemplo, el yoga, el qigong, el tai chi, o ir a nadar, caminar, etcétera. Hacer pesas también es muy bueno para quemar todas las grasas y tonificar el cuerpo. Pero si no es una actividad que a ti te guste demasiado, pues, puedes probar caminando con pesas en las manos o con estas tobilleras que se ajustan y tienen peso. Cualquier cosa que tú decidas hacer, que tú elijas, debes practicarlo de una forma constante. Porque es mejor si es a un buen ritmo, además. Que sea un ritmo vigoroso para eliminar toda esa acumulación de kafa durante esta temporada. Si tú ya eres una persona con tu dosha kafa predominante, puede irte bien, pues, hacer ejercicio con otra persona, por ejemplo. Porque te resultará, al fin de cuentas, más divertido. Y además, pues, si te comprometes con esta persona, te puede ayudar a mantenerte con más motivación. Porque te cuesta arrancar. En la temporada de invierno, cuando kafa está mucho más susceptible a acumularse, es muy importante mantenerlo en equilibrio y mover nuestro cuerpo. Si eres kafa, ya sé que esto es algo que no te gusta, pero la verdad es que te equilibraría muchísimo. Te dejo también otros consejitos muy prácticos, a modo general, para el equilibrio de kafa. Es importante que mantengas tu cuerpo abrigado y seco, sobre todo. Cepillar también tu cuerpo en seco, con un guante de crin, con una toalla que sea rugosa, antes de bañarte o darte una ducha, para estimular todo el sistema linfático y también aumentar la circulación, que le viene muy bien a kafa. Otro consejo interesante también es hacer baos regularmente para ayudar a licuar y mover todo el kafa de nuestro sistema respiratorio. No dormir durante el día, ya que esto ralentiza mucho el metabolismo, y en lugar de hacer una siesta, lo mejor sería salir a dar un paseo. Los aceites de aromaterapia ayurvédica, que serían también interesantes, serían de eucalipto, menta, alcanfor, pimienta de jamaica, porque pueden ser muy estimulantes y beneficiosos para kafa. Este, que estás viendo ahora, es un aceite ayurvédico que preparo yo artesanalmente con aceite de almendras, que es un aceite muy bueno para kafa, y los aceites esenciales de eucalipto y menta. La verdad es que tiene un aroma delicioso. Y en la etiqueta que estás viendo, que he diseñado, puede leerse kafa en el sagrado idioma sánscrito. Es un aceite perfecto para equilibrar a kafa, que puedes usar tanto para automasajes, o incluso para las personas en tu consulta, si es que eres terapeuta. Yo lo empleo bastante durante la temporada de invierno, con quienes necesitan eliminar todo este exceso de kafa, y lo utilizo también en los puntos marmas. Si te interesa adquirirlo, ponte en contacto conmigo, porque esto es algo que, de momento, lo realizo solo por encargo. Vamos a hablar ahora de la meditación. Ese asunto pendiente que tiene muchas personas. La meditación es realmente fundamental para aliviar el estrés, y también para equilibrar las emociones. Se sabe que estar bajo estrés puede influir muchísimo en la alimentación emocional. Buscamos en los alimentos, en algo externo, la solución para encontrar la calma cuando realmente todo está dentro de ti. La baja autoestima, el apego, el sentimentalismo también, o incluso la codicia, pueden hacer que nos alimentemos en exceso. Hay algunas personas que, como protección, y esto es muy interesante, cargan con sobrepeso. La piel es nuestra barrera que existe entre nuestro cuerpo, nuestro ser físico y el exterior. Cuando se teme lo que hay fuera, pues algunas personas ponen una barrera, un muro grueso entre el exterior y el interior, a través de esta acumulación de grasa, para protegerse y sentir una mayor seguridad. Una seguridad que, a fin de cuentas, es ficticia, porque luego no se sienten bien en su cuerpo. No ya por una cuestión estética, esto lo dejamos de lado, sino porque es más difícil moverse, es más complicado sentirse ágil, saludable. Cuando empiezas a aclarar y a calmar la mente a través de la meditación, puedes conectarte mucho mejor con lo que realmente necesita tu cuerpo. Puedes hacer un balance de cómo estás emocionalmente y aprender a identificar cuándo es hambre real y cuándo es un medio de intentar llenar un vacío o calmar una emoción. Esto te va a permitir tomar decisiones mucho más conscientes sobre tu comida y tu alimentación en general. Y cualquier pensamiento obsesivo referente a este tema empezará a desaparecer cuando ya tomas conciencia de ello. Y como último punto, importante también, tenemos al pranayama. ¿Qué significa esto? Bueno, la respiración también puede ayudar a tu cuerpo a aumentar la velocidad en la que se queman las grasas. Hay un tipo de pranayama de respiración que es el pranayama llamado vástrica, o respiración de fuego, conocido también como la respiración de fuelle. En este tipo de respiración, el aire entra y sale con fuerza de los pulmones como si fuese un fuelle. Añade más aire al fuego para calentarlo. Y este rápido aumento del flujo de aire en nuestro organismo produce un calor interno y aviva el fuego tanto de la mente como del cuerpo. Este aumento en el intercambio que existe de oxígeno y dióxido de carbono en nuestro torrente sanguíneo lo que hace es lograr estimular el metabolismo y ayuda también a eliminar toxinas. Es importante que sepas que el pranayama vástrica no está indicado en caso de tener pita alto. Si quieres saber más sobre si puedes tener un desequilibrio en este o en otros doshas, podemos mirarlo en la consulta ayurvédica, ya sea online o presencial si es que vives en Mallorca. Escríbeme si quieres y podemos concertar una cita por si quieres saber más. El cambio duradero que estamos buscando requiere de paciencia, requiere de práctica y también de disciplina. Kapha no es un dosha negativo, ni mucho menos, y gracias a sus cualidades podemos aprovechar toda la fuerza y la estabilidad que nos brinda Kapha de forma natural. Conseguir una vida más sana y más placentera depende mucho de tus hábitos y también del compromiso contigo que realmente tú quieras tener. Lo que acabamos de mencionar son simplemente consejos ayurvédicos que están al alcance de todo el mundo, que te ayudarán tanto a bajar de peso como a mantenerte saludable. Son consejos que pueden ayudarte a mantener ese rumbo en este nuevo año, sintiéndote con mucha más ligereza en tu cuerpo, con una mayor felicidad y a medida que vas avanzando en el camino hacia tu objetivo. Gracias.